La Comadre a la Comadre Las pechugas se quieren almorzar Lo importante es la vida, que caray Le decía la Comadre a la Comadre Lo importante es la vida, que caray Le decía la Comadre a la Comadre Quien habla de lo justo y lo moral Lo vive en calzoncillo, que caray Que si arriba o abajo, que más da Lo que sube, pues, tiene que bajar ¡Ajuela! Y otra vez Lo importante es la vida, que caray Le decía la Comadre a la Comadre Lo importante es la vida, que caray Le decía la Comadre a la Comadre Que si esto y lo otro, que caray Que si adelante o al lado, que si atrás El asunto es vivirla de verdad Vivirla aunque no duela, que caray Lo importante es la vida, que caray Le decía la Comadre a la Comadre Lo importante es la vida, que caray Le decía la Comadre a la Comadre Porque la vida es todo y no es nada Depende del sentido y del compás Buscale su medida y hallará El valor de lo tuyo y lo demás Lo importante es la vida, que caray Le decía la Comadre a la Comadre Lo importante es la vida, que caray Le decía la Comadre a la Comadre Lo importante es la vida, pero que caray Gracias por ver el video